Hola mis queridas seguidoras, chavas, el día de hoy amanecí rica, sabrosa, amanecí muy contenta, buenas, buenas, porque tengo muchas, muchas, muchas ganas de grabar un video muy especial para ustedes, que es maquillaje barato, así que el día de hoy nos volvemos a ir al centro y vamos a ir directo a la tienda a comprar maquillaje super barato y vamos a ver como queda mi rostra carísima de niña coreana en unos instantes, así que vamos de compras y regresamos a casa. Vamos, vamos, hermanas vamos a empezar con las pestañas y vamos a agarrar, estas de aquí, de a 10 baros, ah no son 11 amigas, ah no era de a 10, esto estaba aquí, yo hace rato lo vi de a 10, bueno vamos a agarrar estas, vamos a agarrar 3 de estas pestañas de a 10 pesos, vamos a agarrar estos glosses, que esta es la línea que yo agarraría hermanas, vamos a agarrar uno de estos labiales, que este es el color de gomito oficial que en realidad ocuparía, vamos a ocupar este rimel que está en el 15 pesitos y este es el que nos recomendaron, que este es el que más se lleva, este o este, me vamos el rosa. Nos vamos a llevar este cepillito, porque este cepillito yo lo encontré en otra marca, pero miren, está este, oferta 20 pesos y también nos vamos a llevar un lápiz para la ceja, vamos a ocupar este y este. Vamos a llevar una esponjita de 25 pesos, hermanas, esta es buena. Nos vamos a llevar estas brochas de 50 pesitos, porque unicornia hermanas, unicornia. Amiguita, nos vamos a llevar esta base, a ver que tal nos funciona, a 25 pesos, se ve buena eh, ya me la probé. Vamos a llevar este polvo que es suelto, a ver que tal nos funciona. Esta que se ve buenaza, porque tiene contour bronceados y así, y un poquito de iluminadores, 85 pesos hermanas. También nos vamos a llevar esto de iluminadores, porque yo quiero algunos claros, y esta no lo trae tan claro, pero esta sí hermana, nos vamos a llevar esta. Que esto está como en 45 pesos, algo así dinero, sí, iluminador, 45. También nos llevamos estos quesitos de colores, porque se ven muy cool, se ven bonitos, entonces vamos a ver que tal sale. Y es importante hermanas, que se laven la cara antes, entonces llevamos este de a 12, este también, y aquel también, para limpiarnos la carita. 12, 15 y 15 amigas, barato. ¡Listo! Tenemos todo aquí en la mesa, miren, las esponjitas, el este para lavar la cara, que es su BB Cream, pero es la base. El polvo. No sé por qué se me están olvidando las cosas demasiado. ¿Saben qué me está preocupando? Que me pase lo que a muchas les está pasando con los implantes, que les genera esa enfermedad. Es real esto que estoy platicando con ustedes. Creo que me ha pasado que estoy platicando y me trabo, o se me olvidan mucho las cosas. Pero bueno, lo iremos a chequear después, ¿sale? Ay, ya empezó muy tenso este video. Tenemos nuestras brochitas, nuestro iluminador y nuestras sombras. ¡Eh! Todo en el centro. Chicas, aquí el precio. Gastamos 312 pesos. Fue lo más barato que pudimos comprar, pero sí está súper barato, güey, porque sí lo consideramos. Con un maquillaje de MAC, con un maquillaje de Vichy, con un maquillaje... Porque Vichy es muy bueno, amigas, Vichy es muy bueno para las que tenemos un poquito de acné y luego queremos cuidar la cara. Yo ya nomás tengo puras pecas, ¿ya vieron? Cuéntame. Y luego en este look, sí, soy lucero. Peca, peca, es más blanco. Si tú no sabes quién es lucero, es muy vintage. Pregúntale a tu mamá, ella sabe. 312 pesos, aquí están bien 312 pesos, para que vayan que no miento. Vamos a iniciar. ¿Con qué iniciamos el día de hoy? Con... Yo siempre empiezo con los ojos. Vamos a ocupar este corrector que es un baby skin, que es esta cosita que compramos, si ya la vieron ustedes. Ay, está nueva. Ay, pensé que no pintaba mías. Y listo, quedamos. Ahora vamos a ocupar nuestras esponjas, baratísimas de la rosita. ¿Cómo huele? Ay, huele raro. No huele tan chido, amigas. Amigas, yo nunca he visto muchos tutoriales de maquillaje, la verdad es que no se me da mucho. Voy a tratar de explicarlo un poquito como si yo fuera profesional, que no lo soy, o sea, a mi modo, ¿ok? Esta consistencia es un poquito no tan chida, porque me gusta que sean como más cremositos y está como muy duro. Entonces, para repartirlo en el párpado, me está costando algo de trabajo. Vamos a intentar una segunda capa. Y aparte se ve como, vean, se ve blanco, ni siquiera se ve color carne, no, algo. Pero no importa. Vamos a intentar que el color que nos dé, lo vamos a perfeccionar con la sombra. A ver qué tal se ha le echado así. Ay, qué apeteado. Después de que ya hice esto, se ve bien rarita al pasar. Vamos a ocupar nuestro polvo para sellar. Y vamos a... Ay, si viene sellado y todo. Yo qué hago, esto lo vacío en la tapita, para no desperdiciar, amigos. Y luego, ocupamos la brocha de unicurny más grande para el polvo. Perdón, perdón. Vamos a poner el polvo. Quitamos el exceso. Bueno, este lo estamos utilizando para sellar lo que acabamos de poner arriba, ¿ok? Este huele rico, huele como a... Vamos a empezar con las sombras. Sí, 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 las sombras, lo que me... Las sombras que compré son estas. Porque de bolsillo. A ver, chaval, vamos a utilizar... ¿Qué colores utilizamos? Bueno, voy a ocupar los que yo siempre básicamente utilizaría como para un día normal. Voy a ocupar uno como clarito, este que está como por aquí. Aquí tengo una amiga que me está ayudando a... Porque ella sí ve tutoriales, ¿o no? Y dice, voy a utilizar este, ¿ok? A ver. ¡Órale, sí pinta, amiga! Ahorita me voy a acercar un poquito a la cámara, pero estoy... Primero voy a poner este de base. Ahora vamos a utilizar un naranja. Ahora vamos a poner este primero, este que está aquí. A ver si pinta, amigas, me preocupa. Bueno, amigas, ya vimos. Esta cosa casi no pinta. Pero bueno, intentemos poner naranja. Tengamos paciencia y mucho cuidado. Entonces igual naranja del otro lado para que quede parejo. Todo lo que se apliquen en círculos, hermosa. Así tú tengas maquillaje del tiangis, del centro, de lo que sea. Porque así yo también emisiermo, o sea, comprando nada más de este. Me costó mucho, amiga. Mucho para llegar a eso. Mucho. Ay, no, mana. No pinta. Ya sé, el otro truco que ustedes pueden hacer es ponerle agua. Oigan, y no van a decir nada de mi hermosa cabellera. Me veo espectacular hoy. ¿Qué dijeron? ¿Chiquis Rivera? No, chiquis. Mi chiquis está toda hermosa, preciosa. Estos son los tonos que luego le he visto a ella. Me gusta cómo se ve con este tono. Miren, llené la brocha de agüita, ¿ok? Y le puse a la sombra, encima de la sombra. Vamos a ver qué pasa. Estamos inventando aquí porque no sabemos si esta se va a echar a perder. Ah, miren, ya pigmento, ma. Pero parece acuarela. Vean esto, gracias por eso, mamita. No pinta. Amigas, vean, parece acuarela. No pinta, hermosas. Creo que estamos fracasando con el maquillaje del centro. Ya, estoy bien feo, hermosa. Vean, aquí está. Vean, ya se hizo como... Ay, no sé, muy raro. O sea, sí se pega ahí. Ya vean, sí se pega. Vamos a intentar con el ledito, no pasarlo. Vean, se viene todo el mundo. No, hermosas. Así, no. No, vamos a tener que retirar todo. Amigas, ya iba a retirar el color, pero la verdad es que sí se pigmentó un poquito más. De hecho, ahí lo notan más, se ve más naranja. Entonces, lo que voy a hacer es ponerlo igual del otro lado porque sí nos funcionó. Lo único que hay que hacer es que los grumitos que quedan los vamos a retirar con el dedo. Práctica la mujer, práctica. Sí, ya pinto más, amigas. Ok, amigas, tú sabiste si tu sombra no funciona, la mojas. Y mira, esto fue lo que hice. Con el dedo. Bueno, guapas, y después de que ya pusimos ese naranja precioso, hermoso, voy a volver a pasar con la cosita esa que había agarrado, esta de aquí, esa, mira. La voy a pasar en todo alrededor para difuminar todo. Eso es lo que ya ha quedado ahí. ¿Por qué no llego a la parte de hasta acá adentro? Porque ahí quiero todavía montar un poquito de más claridad. Maquillaje del centro no me decepcione. Creo que le voy a poner un poquitito más acá adentro de esta cosa para marcar un poquito más de este naranja. Yo no sé si estoy haciendo bien este tutorial, amiga. La verdad es que sí estoy como muy preocupada porque yo estoy voltándose acá cuando tengo que voltarles acá, amiga, y de repente se me olvida. ¿Cómo le harán estos el tutorial de maquillaje? Qué bárbaras, mi respeto. La verdad es que yo no podría. Y luego vamos a poner la sombrita café oscura. Como no tengo más brochas, vamos a utilizar la misma naranja. Sorry, pero no había mucho presupuesto. Pues vamos a poner esta que se ve más oscura. A lo mejor empezamos con la que está arriba de esa oscura. Por si no nos gusta tanto, pues ya le ponemos el más oscuro. Y entonces ahora va a ser nomás aquí en la orillita para oscurecer. Ni Kylie y Jenner tienen tus trucos. Ay, Kylie, vente a surtir acá para que todas las mexicanas también puedan comprar tus productos. Porque hasta acá no distribuyes, amiga. Qué bárbara. Ay, chica, ya viste que está oscuro y naranja. Ahí quedó. Ay, no más para los quequis. Ok, voy a seguirle pasando otro pasadito para acá. O sea, lo único malo es que le tienes que pasar muchas veces a mi. Pero de que pinta, pinta, amiga. Pero solo pásale muchas veces. Si tú tienes este maquillaje, pues ya sabrás, mamá. Lo que pasa es que los productos, obviamente más caros, lo que hacen es que a la primera te pinte, ¿no? Y entonces tú ya tienes que difuminar ese color. Ok, me agrada más esto, ¿eh? Porque así ya no te excedes tanto. Le pones como hasta donde tú quieras. Sí pigmentan. Esa es la palabra muy, muy de maquillaje. Ya cuando dices. Es que la pigmentación... Cuidadito. Cuidadito, Vico, Guadarrama. Ay, pues ahí te voy. Cuidadito, Luis Torres. Después vamos a poner otro poquito más oscuro. Que ahora sí va el día abajo, hermana. Sin miedo al éxito. Otro poquito más. Pero ahora voy a agarrar otra brochita para ver si pigmento un poquito más rápido. No, pues no pigmento. No pigmento, amiga. Todo se cayó. Me voy a morir. Y se fue así el maquillaje. Vamos a volver a agarrar la otra que tenía. Ahí va, amiga. Ahí va. Ahí va. Sí, 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 chica. Y neta estoy haciendo todo lo posible, ¿eh? Porque con esta brocha me está costando mucho, amiga. Porque tendría que ser más delgadita. Yo les dije, me voy a hacer el maquillaje con lo que me compré en el centro, nada más. ¡Nada más! Ya lo demás es muy fácil. Lo principal son los ojos, amiga. Ahora sí. Aquí están los ojos. Ahora vamos igual a ocupar el crayoncito este que tenía hace ratito. Lo vamos a poner acá abajo. Así. Nada más aquí. Y difuminamos. Y difuminamos. Me salió, amiga. Te digo que está bien dura esta, amiga. O sea, no tiene la mejor textura. Pero igual y te hará un paro por si tienes alguna emergencia, mía. Ay, pero es que un panda. Ay, va mi parte favorita. Vamos a utilizar nuestra base. Ay, me da miedo la base porque creo que la escogimos muy clara. Para la base vamos a utilizar una esponja, ¿no? Porque... Una esponja, ¿no? Porque siento que utiliza como demasiado de producto. Entonces vamos a utilizar una brocha de esta. Le echamos un chingo, ¿eh? Miren. Vamos a ver. Se sienten bien raros, ¿no? O sea, está muy rara. Está muy rara. Pero está tapando. Ay, está tapando, amiga. Ay, no te creo. No te creo, gomis. Está tapando. Ay, estoy muy impresionada. Igual que está bien blanca, manita. Y miren, ya me bajé el color para que no se vayan a espantar. Bueno, ¿tú sí tapas o no? Creo que es muy leve, amiga. Tapo muy leve. Pero se siente frescona, ¿eh? Miren, aquí que tengo como más granitos, aquí ya no tapo mucho. Le vamos a poner un poquito más. Vamos a ver qué hecho. Así ya quedaste. Vámonos. Mira, amiga, la verdad es que no me ha agradado tanto. Pero, como dice el baby cream, no había más bases, pues. Pues yo soy de las que ocupa como más pesada. ¿Ves? Como que no se pega. No se quiere pegar, amiga. Ahí está, miren, ya tapó. Ya tapó más mis imperfecciones la base, ¿eh? Ay, amiga, siento que me voy a ganar. Ya, miren, ya tapó más. Yo tapo muchísimo más. Ay, ay, se ve bonito. Este es un tono 2, miren. Ay, no se me han fijado. Aparte, como que siento que la tienen que dejar como secar tantito. Y empieza a pigmentar más después. ¿Por qué? No sé, amigas. ¿Por qué, señor chino? ¿Por qué las hizo así, amiga? Señor chino se me está viendo. ¿Por qué nomás dice Made in China? Ah, caray, no dice ni Made in Manita de dónde vine. Bueno, es Made in el centro. ¿Qué? Solo si se escogen una base, pónganse la más oscura a manos. Porque en persona, neta no se me va a llamar. Pero creo que cuadro, bueno, a cámara, como ustedes me ven, se ve totalmente diferente. Entonces le vamos a poner un poquito más del lápiz acá abajo. Y aquí, miren. Pues ahí va, ¿eh? Ahí va el truco. Luego le vamos a poner aquí. Todas siempre queremos vernos muy delgadas. Bueno, todas no. Yo sí. Tú toquéate todas. Que si el hombre te va a ver después, no hay pedo. Pero primero que se enamore. Vámonos. Primero lo tienes bien enamorado. Y ya que lo tienes bien enamorado. Oh, sorpresa. Si no estabas, pues ¿qué querías? Estoy muy segura de que. Y le dices, mira, todo lo que estás viendo está bien bonito, pero cuesta. Bueno, amigas. Después de que me puse blanco, color blanco piel, según. Ya no me voy a pasar la esponjita para el exceso. Vamos a ponerle la polvita. El exceso lo quitamos. El primero a primer a... Y listo. ¡Wow! Si me está gustando, chica. Ahora, vamos a hacernos la ceja rapidito. Con la ceja vamos a utilizar... Ah, miren, compré este. Como de rímel, esta cosita la quería poner aquí. Como ya tengo la micro, me la quería... Ay, sí pintó, amiga. Sí, ya vieron. Sí pintó ahí. Ay, no, yo estoy muy impresionada con mis compras del centro. En la Ciudad de México, en el centro, encuentras de todo. Ven y compra en el centro de la Ciudad de México. Voy a ponerle un poquito más de canaria con el mismo este del cepillo del rímel. Pero sí pintó bien padre, amiga. Cierra, chica. Vámonos. Vamos a delinear con este delineador para la línea del Ohio. ¿Y qué vamos a hacer, amiga? Vamos a mirar hacia abajo. Nada más mirando hacia abajo el espejo aquí. Y marcas la línea. Bien pegadita a las pestañas, amiga, ¿eh? Este sí está, perro. Uf, esta fue una gran compra. Amiga, fue una gran compra. Ay, soy muy feliz, soy muy feliz. Me gusta, me agrada este. Son de los que según son como árabes esas cosas. ¿Cómo la habrán hecho para viajar? Miren qué bonito. Y se pinta bien bonita la orillita, güey. 10 de 10 para el delineador. 10 de 10. Bueno, amiga, ya que terminamos la línea negra de los dos lados, ahora vamos a utilizar un lindo y hermoso lápiz color café, pero bien oscuro, amiga. Dejé la tapa. Vamos a utilizar un lápiz súper café para terminar solamente la ceja de la puntita para que quede claro con el que ocupé, que fue el lápiz. Y entonces la puntita ya nada más más clara. Y listo, ya quedó. Ahora sí, amigas, viene el rímel. Vamos a enchinar un poquito con el enchinador que ya tengan en casa. Enchinas tantito, amiga. Así, muy mona tú. Ya que enchinaste, vamos a utilizar este que compramos ahí en el centro. Porque le dije a muchachos, ¿cuál es el mejor? Y me dijo que este. Pues es hombre, no confía en él, pero pues ni modo. A ver, vamos a ver. Cuando tú enchinas y luego le pones rímel, ¿qué pasa? Que se viene todo abajo. Pues ya vimos que no hay que enchinar porque se bajó todo. Todo se bajó. Vamos entonces a ponernos las pestañas. No vamos a volver en China. Tomamos nuestras pestañas de a 10 varos. Que ahí decía 11, pero no estaban a 11, amigas. Estaban a 10. Yo lo vi y reclamé cuando estábamos comprando. Y dije, chiqui conmigo no. Ahí decía 10 pesos no, 11 pesos. 11 pesos las de abajo. Y compré 3. ¿Por qué compré 3? Porque una sola, amiga, no te funciona. Vas a quitar y las vas a poner juntas. Las vas a pegar, amiga. Para que se haga más pestañas. Tienen que quedar parejitas, ¿eh? Parejitas, amiga. Parejitas. Ahí están las dos. El dúo es básico. El dúo sí lo encuentran en el centro también. Este dúo es especialmente para pestañas. Y para otras cosas bien importantes. Que después les voy a explicar con qué tanto puedes utilizar este. Porque hace maravillas este pegamento. Vamos a poner un poquito de dúo aquí. Lo montamos. ¿Cómo pegar una pestaña? Miras hacia abajo. Miras hacia abajo. Empiezas a pegar. Primero lo del medio. Y después las orillas. Agarras una pinza de estas que son para depilar. Ahí está. Y primero pegas la orilla de atrás. ¡Ay, quedó! Ahora, ¡ay, no puedo! Es que vean cómo mancha el riz. Guapa, miren. Ahí ya me coloqué la otra pestaña. Ya tenemos dos pestañas puestas. Vamos por la tercera. Y les voy a mostrar. Y ustedes van a decir. Si quieren o no poner esta otra pestaña. Con nuestra pinza de depilar. Tomamos la pestaña. Y vamos a ver si la podemos montar ya con la otra puesta. ¿Para qué? Para que nos levante más. ¿Ya vieron? Esto es la prueba nada más. Le vamos a poner Don Duo. El señor Don Duo. Le pones tantita ahí. La embarras en todas las pestañas. Y la montas viendo hacia abajo, obviamente. Primero lo del medio. Y luego las montas. Se vuelve a caer, pero se ve más. Ahí lo único que hacen es que ya viendo hacia enfrente, la van levantando. ¿Ya vieron? Con la misma pinza. Como si estuvieran echando remel la van levantando. Antes de que se seque el Duo. Ah, ¿verdad, Gomi? ¿Qué creyeron? ¿Que anima a poder con los del centro, chiqui? Conmigo no, ni conmigo no. Araceli es 4x4, todoterreno, amiga. Nada me vencen. Nada. Nada. Y Dios, conmigo, ¿quién contra mí? Mucho les pasa que cuando despegan sus pestañas, las rompen. Las rompen porque las jalan. Entonces agarren la pinzita para depilar. Y lo toman de la orillita. Porque siempre tienen una esquinita destapadita en la pestaña. Volvemos a hacerlo bien. Colocamos de este lado. Primero en medio. Y luego ya lo resto. Listo, amiga. Quedó. Ahora vamos a hacer nuestro contour. Utilizamos nuestra paleta de contour. Y vamos a utilizar nuestra brocha que está como en forma de abanico, como pañán, como de ladito. Vamos a utilizar este que está por aquí para marcar el contour. Vamos a empezar un poquito de menos a más. Órale, salió bueno el contour, ¿eh? Volvemos a tomar otro poquito. Y en círculo. Las que somos de cara redonda, primero marquen bien esta parte de aquí. Miren, vean cómo se ve. ¿Ya vieron? Se me ha cerrado acá, amiga. Casi siempre si ya se pasaron un lado, hagan lo mismo del otro. Porque si no, lo llenan de más producto de un lado que el otro. Ahora, si quieren oscurecer un poquititito más esto de aquí. Le ponemos otro más oscuro. Yo puse este. Ahora me voy a ir por este que está al lado del más oscuro. Y le ponemos solo acá más adentro. Con el otro que pusimos el polvo, volvemos a agarrar más polvito del otro. Y lo vamos a marcar acá abajo. Para todavía siluemos. Ahora vamos a utilizar poquita de blush. El famoso rubor. Y viene en color rosita. Este que está aquí es el que vamos a poner. Mi rosita frita. Sonreí un tantito. Ay, ma. Pinto de ching. Yo quiero poner como un color abajito. Para que pueda como abrir un poquito mi ojo. Porque se ve como muy oscurito. Este no lo he ocupado. El que está abajo de ese naranjita. Se lo voy a ocupar porque se ve como más oscurito. ¿Ya vieron? Ay, qué bonito. Con el mismo rímel que compramos vamos a ponernos unas pestañas de abajo. También tenemos pestañas abajo. Casi todas cometemos el error de nada más lo de arriba y ya. Y no, chavos. También hay que ponerlo de abajo. Ahora vamos con la pequeña nariz. La pequeña nariz vamos a utilizar otro pincelito delgadito. Otra vez el contour. Y vamos a marcar la naricita. Ahora voy a ocupar el que ocupa el lado de este. Este que es un poquito más clarito. Y lo vamos a marcar. Ay, no, no pito mucho. Entonces vamos a utilizar el mismo a ver qué tal nos va. Qué obo, niñas. Qué obo, ¿eh? Y listo. Ahí se quedó. Vamos a poner nuestro iluminador. Tengo aquí cuatro colores. Vamos a ocupar el bronce. Este es muy bueno. Este que se forma de maniquito, me gusta. Por último, el labial. Estos son de mis colores favoritos, como de gomita oficial. Estos son mis favoritos. Pero tengo mis dudas de cómo se vea con este make-up. Fue muy fuerte, creo. Pero bueno, miren, lo vamos a utilizar. Y si nada nos da, esto lo borramos y ponemos el que es este. Ah, pinta bien. Tiene buena pigmentación, esto lo hayas. Creo que este lo puedes utilizar como cuando llevas noche a una cena. Cuando vayas a una cena. Listo, hermosas. Ay, miren, sí queda bonito, ¿eh? Guau, estoy impresionada con el maquillaje del centro. Sí, se ve padre, ¿verdad? Ahora que si no quieres este tono que yo me puse, pero se ve muy bonito. A mí me gusta. ¿Te gusta? Sí, ¿no? Lo que puedes hacer es retirar el labial. Este maquillaje que me acabo de hacer, ¿cómo puede cambiar con un solo labial? Parecía de noche y sí lo puedes traer así como comúnmente, ¿no? Ay, ya está, ya está. Retiramos todo el exceso y si les quedó así como medio rojito alrededor, van a ocupar la brochita que ocuparon para la base. Y le ponen aquí alrededor. Nada más para que no se vea rojo. Bueno, yo compré dos gloves muy bonitos ahí en el centro y vamos a ocupar este que es como medio naranjoso. ¡Tarán! ¡Ya quedó! ¡Muy bien! Espero que les haya gustado el maquillaje de hoy. Quedé muy bonita. Maquillaje del centro y, bueno, les voy a hacer una toma hacia abajo para que vean si ocupé todos, todos los productos que compramos en el centro. Miren, todos, todos, todos. Luego los engañan en los videos que dicen, ay, sí ocupamos todo eso. Y no es cierto, miren, yo ocupé exactamente todo lo que compré en el centro. Aquí está. Y, pues, bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, por favor, suscríbete, dame like, compártelo con tus amigas. Si tienen alguno de estos productos, díganles que sí funciona, que lo que tienen que hacer es ver el video de Soy Araceli para que vean cómo aplicarlo y tal vez eso les ayude un poquito más. Dame like si no sabes cómo pegarte una pestaña y a lo mejor en este tutorial aprendiste. Dame like si no sabías cómo utilizar todos los productos que ahí tienes en casa y no sabías cómo utilizarlos. Pues ya sabes, y miren, sí se puede ver muy bonito el maquillaje. Con maquillaje barato del centro nos maquillamos con 315 pesos porque compré todo esto. Pero realmente yo creo que tú ya lo puedes tener o a lo mejor ya lo tienes y no sabes cómo utilizarlo o más bien estás tirando tu dinero a la basura y no te habías dado cuenta. Pero bueno, aquí estamos para ayudarte. Pórtate mal para que te vea muy bien y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.